La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí es que se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social. Y mire usted, yo le voy a decir algo bien claro. Si hubiera habido algo que ocultar, es más, gobernando en España el Partido Socialista y, por lo tanto, teniendo acceso absolutamente a toda la documentación oficial, pues no se habría hecho un pago en diferido de una indemnización en forma de retribución o se habría hecho ese pago también dándole la forma en su parte de cotizaciones sociales. No se entendía que hubiera nada que ocultar y no había nada que ocultar. Y por eso se hizo con esa claridad. Fue un acuerdo entre partes. Hoy hay personas que pueden discutir si es más o menos oportuno, si jurídicamente está mejor o peor llevado o mejor o peor hecho. Pero así fue como se pactó. Y si hubiera habido algo que ocultar, repito, porque tengo que recordar, tengo que recordar, esto no pasa nunca, pero que además este partido no tenía ninguna voluntad de ocultar porque tengo que recordar que gobernaba en España el Partido Socialista, con lo cual el acceso, se puede usted imaginar, tanto a Hacienda como a la Seguridad Social es muy fácil. Es muy fácil. Sí. Gracias.